¿Qué es la demora de la demora? No teníamos acceso a los resultados, por lo tanto nadie pretendía que a esa hora se publicaran. Si lo hubiéramos hecho a las 10 hubiera pasado lo mismo, cuatro puntos de diferencia. Recién a la una y cuarto de la mañana, con el 80% de los votos escrutados, esto es la primera vez que pasa en la historia, hubo empate. Y después de esa hora se empezó a revertir porque las tendencias, los pronósticos, las proyecciones decían que Scioli le iba a ganar a Macri por tres puntos. Sin embargo, como la provincia de Buenos Aires se demoró en su llegada y es la que inclina la balanza a favor de Scioli, no se podía andar sin correr un riesgo de generar un estado de conciencia. Si no hubiera ocurrido lo de Tucumán ni lo hubiéramos pensado. Las tres opciones están, por supuesto. Pero de forma tan... No, no, las tres opciones están. Hay dos boletas. Para votar en blanco no hay que poner ninguna boleta. No hay una boleta de en blanco. ¿Creen sí? Primero. Segundo, si le pidió a la justicia los espacios en los medios, nunca los van a obtener. Los espacios los otorga el director nacional electoral. Pero no corresponde. ¿Por qué? Porque el voto en blanco es una opción que todos tienen, pero no es un voto afirmativo, no es un voto positivo. Y la ley solo permite que se haga campaña a favor de alguna candidatura. Por lo tanto, el voto en blanco no tendrá un espacio... no tiene. De hecho, comenzó ayer. No tiene un espacio en los medios de comunicación. Hablando del ballotage, ¿en qué horario se van a saber los resultados? A partir de las 19.30 vamos a difundir los resultados. Va a haber un pequeño número, va a haber alrededor del 10%. De hecho, en el 25 de octubre de las 19.30 había un 4% nada más de resultados. Muy poquito. Pero el 22 de noviembre va a haber alrededor del 10% y luego vamos a ir palpitando. En unos momentos está alguno arriba, en otros momentos otro abajo. Vamos a ir palpitando todos juntos y viendo cómo evoluciona cada vez que se refresca la pantalla, cada cinco minutos se va a ir refrescando la pantalla de Internet en www.resultados.gov.ar y en todos los medios de comunicación. Gracias. 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 Gracias.